Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo review en Motomundi TV. En esta oportunidad tenemos a un invitado, por tanto va a ser un review distinto a los que habitualmente están acostumbrados. Presentamos a Pablo, bienvenido Pablo, quien es muy cuidadoso, te puedes sacar la mascarilla, se acaba de hacer un PCR ingresando a la oficina, así que todos tranquilos. Pablo es representante de la marca Heelight, quizás quienes nos siguen a través de Instagram, Instagram Motomundi, ya se habrán enterado de que vamos a hacer esta grabación y yo en Instagram dejé algunas preguntas, en realidad invité a que preguntaran acerca de qué significa, de qué se trata este producto de los chalecos Airbag. Bueno, al final voy a responder a todas sus dudas y también al final de este video vamos a hacer una prueba en directo acerca del funcionamiento de este chaleco Airbag. No te despedes de la pantalla, estás en Motomundi TV. Pablo, bienvenidos a nuestro set de grabación y bueno, por favor, coméntanos qué es lo que tengo puesto. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias a Motomundi por darnos esta oportunidad, la verdad es que es un privilegio estar trabajando con ustedes, nosotros tenemos algún tiempo con estos equipos aquí en Chile, son como decía Javier, la marca Heelight, una marca francesa que ya lleva casi 20 años en el mercado, el dueño partió desarrollando con distintos tipos de deportes más extremos y hoy en día hay toda una línea para la gente que usa andar en moto, para la gente que anda de a caballo, en equitación, distintos deportes a caballo, hay también el mismo esquema de Airbag para la gente que anda en bicicleta y para personas mayores que en el caso de caídas también hay un modelo para ellos. Entonces, es una empresa especializada en el tema de Airbag y a nosotros nos pareció muy innovador, una solución muy interesante de protección para las personas, sobre todo en estos deportes que tienen un grado de riesgo mayor a lo habitual. Entonces, de ahí fue que decidimos traer la marca y además que es una marca que tiene una serie de ventajas en el sentido de que son muy sencillos de usar. Ustedes ven, Javier se lo puso solamente con tres abroches que se los pueden poner con los guantes e incluso sin ningún problema, son muy fáciles de abrochar. En este caso estamos mostrando un sistema mecánico, por eso que a lo mejor les va a llamar la atención esta correa que cuelga del chaleco y esta correa lo único que hay que hacer es amarrarla al chasis de la moto. Normalmente se prefiere amarrarla en la zona de los lados, delante o atrás. Claro, que es la que va cerca del asiento. La que va cerca del asiento, se levanta el asiento y ahí se mete esta y se pasa por el medio, la principal, y queda amarrado y ahí queda. Uno puede instalar distintas corredas, distintas motos también por si tiene, si quieres cambiar el chaleco. Claro, porque esto, perdón, se vende como accesorio también. Se vende como accesorio también. Viene uno con el equipo, pero también se vende como accesorio. Y el gran, dónde está el secreto de estos equipos para que tomen su acción, es con una bombona que está aquí, esta bombona que está cargada con CO2, que depende del tamaño del equipo, del tamaño del chaleco en este caso, es el tamaño de la bombona que se va a usar, entre 60, 85, 100 son los tamaños que hay. Y lo único que hay que hacer aquí es atornillarla a esta parte oscura que ustedes ven acá. Y esta parte oscura, este cilindro que ustedes ven acá, tiene un resorte, un resorte que está comprimido. Y cuando ustedes se llegan a caer, se tira esta correa, esta bolita metálica que si se alcanza a ver ahí, va a salir y al salir va a disparar el resorte y el resorte tiene una punta en su extremo y esa punta va a romper, si quieres saquémoslo aquí para que lo vean, va a romper el cilindro. Esto es lo mismo que habría que hacer en el caso de que se active, desatornillarlo. Bueno, para que sepan, yo mío 1.75 y estoy utilizando una talla M en esta versión que es el Turtle 2. Turtle 2 High Beast, que por el hecho que el color es amarillo, flúor, está el mismo en color negro también. ¿Esta es la versión manual? Claro, mecánica. Esta entonces, la aguja esa que yo les decía que se libera cuando sale la pelota esta metálica, va a romper la punta aquí al cilindro y ahí el cilindro va a liberar todo el CO2 a través del chaleco, ya de toda la estructura del chaleco. En el caso de una caída, lo único que tienen que hacer es sacar tal como yo saqué el cilindro, volver a ponerlo como estamos poniendo acá y desatornillar acá abajo con una llave Ale, que viene incluida, para que salga la pelota, para volver a poner esta pelotita metálica y queda otra vez inmediatamente activo. O sea, lo que yo prácticamente me demore ahí, más la postura de la pelotita, es lo que se va a demorar una persona en el caso de que tenga una activación por el motivo de una caída. O sea, es muy fácil, muy rápido de cambiar. ¿Y cuál es la estructura de este airbag? Fundamentalmente, en este caso, por eso también lo quisimos mostrar con el flúor, porque fundamentalmente lo amarillo, todo lo que tiene acá frente al tórax de Javier, pasando por acá por las caderas, los hombros, todo esto se va a inflar, se va a inflar aquí hasta el cuello, después lo vamos a ver inflado. Y acá en la espalda tiene airbag también en los dos costados. Una cosa que destacar aquí es que toda esta zona que yo estoy demarcando tiene un protector especial de una goma Sass, que es una goma alemana, que es especial para muy alta resistencia. Yo te voy a pegar un poco... O sea, aquí esto es un golpe muy poco, pero esto absorbe absolutamente el golpe. Y además la otra característica que tiene, y de ahí el nombre de Turtle, que en español es Tortuga, lo que hace esta cubierta que está por sobre el airbag, el airbag va aquí por dentro, lo que hace es cubrir también los airbags. Entonces, aparte de defender a la persona del golpe de una punta, de un metal, alguna cosa en la carretera, además protege los airbags, que van por acá, por dentro de la protección metálica. Y lo otro que hace esta gran protección de goma, es que si uno se pega aquí, va a distribuir el golpe en toda la superficie de la goma, no solamente aquí donde se concentró el golpe. Eso hace también de que absorba mucho mejor el cuerpo el golpe. Gracias, Javier. Claro, y bueno, eso disipa la energía, no se localiza la energía, sino que se disipa. Eso es. Y entiendo, Pablo, de que esa protección, que la cual viene incluida, es nivel 2. Claro, es nivel 2. Ya hemos hablado muchísimas veces en estos videos, revivo, quizás tú ya los has visto, que la protección nivel 2 duplica, por así decirlo, la seguridad versus una protección nivel 1. O sea, eso significa que traspasa menos energía ante un accidente hacia nuestro cuerpo. Así que, fantástico. Exactamente, y ese es el dato más menos, entre la 1 y la 2 te protege como el doble la 2 que la 1. Eso es totalmente así. Y en el caso de este, de ser un airbag, pero además traer esa protección tortuga que le llamamos, le multiplica por 4 la resistencia al golpe también. O sea, si tú tuvieras, porque esa protección uno si quiere se la puede sacar. Incluso se puede sacar, tú lo dejas con el puro airbag, te aumenta 4 veces con la protección puesta. Entonces, obviamente que conviene dejarla tal como está. Pregunta, antes que vayamos a las preguntas de los amigos del canal. Te la voy a decir yo. Bueno, esta chaqueta se utiliza por sobre mi chaqueta de uso convencional, de moto, ¿cierto? Eso es lo mejor. Que ya viene con una protección de espalda. Claro. ¿La puedo utilizar así tal cual? O sea, protección sobre protección de espalda o tengo que sacar la protección de espalda de mi chaqueta de moto y encima coloco esta que ya viene con esa protección? Yo te diría que por un tema de comodidad y por lo suficientemente buena que es esta, no debería ser necesaria la otra. Te va a tender a molestar a lo mejor. Ya. Yo dejaría esta que esta tiene un nivel de certificación súper bueno. Y es nivel 2. Y como te digo, además de estar protegiéndote a ti en el golpe convencional, te está protegiendo los airbags. Entonces, la otra la va a tener por dentro. Si tú le sacas a esta la protección, van a quedar los airbags afuera y tu chaqueta va a quedar con la protección bajo los airbags. Entonces, si te llegas a caer, se te pueden reventar los airbags, que en el caso de que caiga sobre una banda metálica de la carretera, que en el caso de este no, porque está por fuera los airbags. Entonces, siempre va a estar mejor protegido con esta. Exacto, súper. Muchísimas gracias por aclarar esa duda. No sé, ¿algo más que mencionar de la chaqueta? Otras cosas que nos han preguntado. Ese es un bolsillo, por comodidad solamente. ¿Y es impermeable? Sí, sí. Estas chaquetas son todas resistentes al agua. Lo que no se recomienda es que se metan a una lavadora y a una secadora. O sea, no pueden ser inmersas en agua. Fundamentalmente, yo diría por el tema este del mecánico que reviente, que en realidad son con acero inoxidable y es muy difícil que se oxide, pero es recomendable no sumergirlas, y por las telas también, sino que si es necesario lavarla, se prepara un agua con jabón y se le puede pasar una esponja o alguna cosa así más superficial. El lavado humano. Claro, claro. Pero si te toca una lluvia en el camino, no se te va a pasar. O sea, sobre todo, esta a lo mejor, claro, porque tiene la taxis manga, en el caso de la chaqueta, no se te va a pasar. Claro, pero bueno, la finalidad de la chaqueta no es proteger de la impermeabilidad al piloto. No. Sino que es proteger ante un accidente. Porque para lo otro está la chaqueta de moto o un impermeable X, pero claro, no, la finalidad de esto es protección. Y por lo que veo y por lo que también yo he visto en otros canales ligados obviamente al mundo del motociclismo, esta es una de las marcas líderes a nivel mundial y tiene muy muy buena crítica. De hecho, lo voy a mencionar, no sé si alguno de los seguidores de nuestro canal sigue también al canal Ford 9 de Ryan. Bueno, él hizo un video hace una semana atrás en donde este modelo en particular era el más recomendado por él mismo. Y es una persona que sabe. O sea, yo te partí diciendo esto es una marca que se dedica a los airbags. O sea, su producción es airbags. O sea, quien más sabe son ellos. Y dentro de la competencia, yo te diría que, y está comprobado, este es el que tiene mayor volumen de airbag. Y el volumen va directamente proporcional a la protección. O sea, tú mientras más superficie que se te infle, más superficie que se te va a proteger de tu cuerpo en el caso de una caída. Y la diferencia no es menor. O sea, aquí estamos hablando de que desde las tallas menores hasta las tallas más grandes, te puede ir desde 18 hasta 28 litros versus las marcas, las otras marcas que hay de airbag van 10, 12 litros. O sea, es bastante la diferencia de mayor protección en este caso. Para dejar bien claro eso de los litros, Pablo, para que la gente no lo asocie, ¿cierto? Al agua. Ah, no, el volumen. Exacto, el volumen, perdón, el volumen, los canales que se van a llenar con este, con el aire. Sí, sí, sí. La otra cosa importante y también producto del prestigio de esta marca, como tú decías, cuando ustedes se compren un equipo Heelight, sea este chaleco u otros que vamos a mostrar después o que Motomundi tiene en su tienda, al momento de comprárselo tienen dos años de garantía. Dos años de garantía, nosotros somos los representantes oficiales de la marca, entonces nosotros tenemos contacto directo con la fábrica y no vamos a tener ningún problema en responder porque es lo mismo que estuviera en la fábrica acá. Pero además de eso, y esa es otra diferencia con otras marcas también, es que si tú te inscribes en la página de Heelight, que se llama MyHeelight, pero nosotros le podemos dar los datos y todo, te pasa de dos años a cuatro años automáticamente. Entonces ya tiene una protección de cuatro años el equipo que, tú me puedes preguntar cuánto duran estos equipos. Estos equipos duran... ¿Qué puede fallar? Claro, o sea, no, en el caso de repente, claro... ¿Alguna costura y ya? Claro, claro, o un cierre o estas cuestiones, pero los cierres, pero es muy raro que... Sí, porque la cantidad se ve de muy buena terminación. Son muy buenas, de muy bonita terminación, muy buena terminación. Eso es, lo que pasa es que esa es la talla, pero si tú querés decir un afinado más delicado, puedes hacer, claro... Entonces ahí te la puedes agrandar. Y personalizar la medida. Exactamente. A ambos lados tienes la posibilidad de que, en el fondo, dentro de la talla te puede dar un juego. Oye, bueno, sí, esto definitivamente no es un producto que esté enfocado a la cosmética o al look. Es seguridad. Porque, por ejemplo, claro, es voluminoso, este es de un color llamativo, es seguridad en el fondo, pero también para quienes gustan un poco de no quebrar la línea del look casual o un poco más sobria. Existe esta misma versión, pero en un color negro, que está muy bonito, y que no por ser negro va a ser menos seguro, porque incluye también reflectantes. Claro. Yo estaba viendo que acá, en el fondo de la frontal hay reflectantes, me imagino que en la espalda... Sí, acá tienes acá y tienes toda la espalda acá con reflectantes, y aquí en la marca también. Claro. Súper. Pablo, vamos a algunas preguntas. Dale. A las que nos hicieron el día de ayer algunos de los seguidores del canal. Peter Lynch pregunta, ¿es independiente o se utiliza sobre la chaqueta? El ideal es que no, porque en el fondo te queda descubierto el resto del cuerpo. Entonces, el ideal sería que la ocupen sobre su propia chaqueta. La mayoría de los pilotos tienen su chaqueta regalona, entonces se trata de que la puedan ocupar. Nosotros tenemos modelos también, formatos de airbag en modelos de chaqueta también, pero este en particular, el ideal es que lo usen sobre su chaqueta regalona. Oye, y de casualidad, eso es una pregunta mía. ¿Existe algún producto Heelite que se puede utilizar por debajo de la chaqueta? No, porque la mayoría, o sea, son todos, piensa tú, cuando tú piensas en Heelite, piensa en airbags. Entonces, cualquier cosa que comprometa la expansión del airbag va a ser un problema. Salvo que tuvieras una chaqueta muy grande a lo mejor y que le dieras la salida al cable, que fuera la electrónica, pero en general no. Claro, y como se va a expandir, si mantengo mi chaqueta por sobre esto, la chaqueta... ¿Te va a limitar la expansión o va a ser más lenta el llenado del airbag? Entonces, no te va... Esto piensa tú que se inflan en fracciones de segundos, casi el pestañeo de un ojo son... En 0,1. Claro, y 0,08 y en el caso de lo electrónico llega hasta 0,3. O sea, son fracciones de segundos realmente. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en velocidad en una carretera. Si te pillan aquí en la ciudad, a lo mejor no es tanto, pero en la carretera que hay soplado y que el golpe puede ser muy rápido, es muy importante que se infle rápido. Entonces, si tú te pones algo encima, podrías limitar esa velocidad de expansión también. Ojo, se infla rápido y se desinfla también. Se va desinflando, creo que... Esa es buena pregunta. En 10 segundos, ahí tú me podrás corregir. Esa es buena pregunta también, porque también nos han hecho. Esto se infla, después lo vamos a ver inflado, y perdura inflado hasta 5 o 7 minutos, perdura inflado. Pero se va inflando a poco. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea de Heelight es que... Se va desinflando a poco. Se va desinflando a poco. La idea es que si tú te caes, al momento de desconectarte, o en el caso del electrónico, partes volando a lo mejor y te ponte tú, te caes al pavimento, y después te sigues arrastrando y chocas contra una baranda, todo ese periodo te tiene que mantener cubierto todavía. Por eso es que no se desinfla el tiro. Y después ya empieza a desinflarse de a poco, para que tú tampoco no crees tan apretado. Y después, de los 5 o 7 segundos, ya queda desinflado. Si tú quisieras desinflarlo más rápido, porque dices tú, ya me caí, pero fue una caída suave, y quiero... Se me desinfle rápido, basta con desatornillarle el cilindro, y ahí se te va a ir muy rápido. Si protege la zona del cocci. Claro, llega hasta el cocci, este también es una diferencia con los otros airbags, que aquí se infla desde el cuello, que después lo vamos a ver inflado, y miren hasta donde le llega Javier abajo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene también, que llega hasta la zona del cocci. Toda la columna vertebral, en el fondo, toda la columna vertebral, todo el tórax, cuello, eso es lo principal, aquí por arriba también de la clavícula. Rorrex83 pregunta, ¿qué diferencia clara tiene con la competencia? Ahí menciona una marca, que antes de grabar la conversamos y todo, pero no vamos a mencionar marcas, porque la diferencia ya la mencionaste, Pablo, y voy a meter un poco la cuchara, por así decirlo, en buen chileno. Es lo que dijo Pablo ya, que es el volumen de la protección del inflado del aire, que incluso en algunos casos hasta duplica la superficie de protección versus otros telecos airbag. Correcto. Además que, ¿de qué otro...? Esa es la principal, después lo otro, que no todos cubren el cuello, y no todos cubren el cocci como este, y no todos tienen tampoco la cubierta de goma esta, la SASE... La protección de espalda, la nivel 2, que viene incluida. Esa viene incluida, no es un costo adicional, y es muy importante por diluir el golpe y por proteger los airbag. Entonces, ¿para qué? Porque también le preguntan acá de por qué tan caro. Bueno, tienes que calcular, si sacamos la protección nivel 2, porque una protección nivel 2 en Motomundi, va a depender de la marca, pero se vende de entre, no sé, entre 40.000 pesos u 80.000 pesos, si la sacamos y esta nivel 2, supongamos que vale 80.000, hay que restarle al precio del airbag como tal. O sea, esto definitivamente es un plus que tienes que ahí valorar. Así que yo diría que es un producto que está acorde al precio de mercado, de lo que vale el poder airbag con la protección nivel 2 incluida. Si te caes, debes volver a comprar uno, se recarga. Es cambiar el cilindro. Claro, eso es un tema, porque hay algunas marcas que una vez que el producto se accionó, es un poco más engorroso. Hay que ir a la tienda para que el vendedor, que tiene que tener los conocimientos, pueda nuevamente volver a rearmar el producto. Hay otros incluso, en casos más críticos, hay que mandarlos a la fábrica. Y todos sabemos de que las fábricas, por lo general, están o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, es un tema ya más engorroso. Acá te olvidas de eso. Claro. O sea, nosotros normalmente recomendamos que cuando se compren un equipo, se lleven un cilindro adicional. Por si se les ocurre caerse en la carretera austral o lejos, que no haya un distribuidor, o que poder hacerles llegar un cilindro rápido, que anden con un cilindro de repuesto. Lo único que hay que tener cuidado son las temperaturas, que no pueden ser menos de 10, ni más de 45 creo que son, pero aquí en Chile no pasa nada. Podemos ir desde el salario de Atacama a la carretera austral sin ningún problema. Entonces, es muy recomendable andar con un cilindro de repuesto. Sí, eso es muy importante para lo aclarar, porque este es un producto que está enfocado para el uso on-road, o sea, en pavimento, en carretera o en la ciudad, pero no para uso off-road. Pero, yo te preguntaba, porque el mayor porcentaje de nuestro público le gustan las motos trail, o sea, eso significa meterse a caminos de tierra. ¿Ante eso existe algún inconveniente? No, si son caminos de tierra normales, así de que vas a ir saltando suave, no hay problema. Lo último que desarrolló Heelite, pero que todavía no ha salido al mercado, ni siquiera en Europa, porque nosotros vamos con un desfase como de 6 meses con Europa aproximadamente, es un producto para el Dakar. Ahora, con el último Dakar de ahora, de este enero, hubo un airbag Heelite que se ocupó, pero ahí todavía están sacándole lustre en algunas cosas, así que todavía no está comercial, pero ya va a estar, no sabemos, no nos han dado fecha todavía, pero va a estar luego. Pero para el trail normal, digamos, que se puede hacer en la carretera de Gustavo, o ir a los salarios. O Ruta 40 en Argentina, no hay ningún problema. Sobre todo con esta versión manual, que al final... Claro. ¿Cuánto es la fuerza que se requiere para que se accione? Porque esa también es una de las preguntas, ¿ah? Sí. Que por error me bajo de la moto, ¿se me va a activar? Porque esto al final es un recordatorio, además de... Claro, claro. Claro, esto, por eso que también la posición es importante, que vaya en una posición que tú a lo mejor te puedas parar en la moto, y ahí se te estire bien. Sobre todo con el trail, en donde uno va sobre la moto. Claro, claro. Que te dé esa distancia. Hay gente que la amarra atrás, otra la amarra adelante. Normalmente, lo que más recomienda el fabricante es que la amarra acá adelante, no en el manubrio, sino que aquí abajo en la moto. Cosa que te quede poca distancia. Entonces, normalmente la persona cuando se baja, le va a pegar un tirón. Y esto te aguanta un tirón hasta de 30 kilos. ¿Castai? O sea, tú vayas a sentir el huascazo antes de que se dé. Ahora cuando lo disparemos, vas a ver tú que... Vamos a hacer unas pruebas así más suaves y no se va a afectar. Entonces, tiene que ser un tirón más o menos fuerte con peso, digamos. ¿Cuántas veces se puede volver a ocupar? Mira, hay gente que en Europa los tiene ya 10 años, pero al final la gente se aburre porque quiere cambiar el modelo. Porque esto, de hecho, nosotros llevamos un tiempo con la marca, dos años, y ya han aparecido modelos nuevos. Entonces, la gente lo cambia más que nada por eso. Pero si tú no tienes una caída demasiado brusca en que se te pueda rajar el... ¿Para qué decir el herba? Porque el herba obviamente que no, pero si te llega a rajar la cordura por fuera, se cambia. Pero si no, puedes probarlo, o sea, activarlo muchas veces. O sea, hay gente que lo activa muchas veces. Esto además pasa por un control de calidad de Heelite. Antes de salir de Heelite, los revientan dos veces. No, no los revientan. Los activan dos veces los herbas, cosa que se inflen. Y ahí ya pasan a la venta, digamos. O sea, están súper asegurados. Y el sistema es muy simple. Entonces, es cosa de revisar a lo mejor una vez al año. Como mantención, yo te diría, revisar una vez al año este sistema mecánico. Que el resorte no tenga nada de óxido, por si te metiste no sabes dónde. Que esté limpio. Le pega una limpiadita con cualquier producto como para eso. Volver a armarlo. Y el cilindro, que tiene un peso, dependiendo del tamaño del cilindro. En el caso de 60, creo que son 182 gramos. Recomienda también que una vez al año uno lo pese, por si ha cambiado el peso. Más o menos 3 gramos. Si estáis en 182 y estáis pesando ahora 175, ahí sería recomendable cambiar el cilindro. Nadie nos ha dicho, nadie le ha pasado. Pueden pesar en esas balanzas de cocina. Claro. Uno de repente, ¡pum! Claro, porque alguien preguntaba acá. Viper Ni. Pregunta si las cargas tienen alguna fecha de vencimiento. En general duran, nosotros tenemos ya de tiempo, pero la precaución que habría que tener es esa. Estas cargas son japonesas. Es de las pocas cosas que no son francesas. Es japonesa. También con altísimos niveles de calidad. No hemos sabido en ahí que le baje el peso, pero lo ponen como advertencia. Así que seguramente en algún caso, si es que no quede absolutamente sellado, no sé, podría perder algo de peso. Pablo, yo sé que Jorge está desesperado haciéndote un gesto. Jorge, 10 años, ese es el plazo de... De los cilindros. De los cilindros. Ah, ya, ya lo saben. 10 años. Gracias, Jorge. Pero chequearlo todos los años por si cambia el peso, porque... Sí, es importante. Sí. Es importante. Está revisando ahí, obviamente. Y la última pregunta que me pareció muy particular y que la hizo... ¿Qué más? Tomás Castel. Lo ubican, ¿no? Bueno, pregunta. Si caigo de mi moto a un río, el chaleco me ayuda a flotar. No. No me lo he pensado para eso. No, yo me imaginé que no. Claro. Lo que pasa es que como vaya a caer inflado, a lo mejor la gente tiende a pensar eso, pero no es la finalidad, porque se va a empezar a llenar de agua por todos lados. Sí, claro. Así que Tomás no te lo compres como flotador. Que busque otra alternativa. Exactamente. Y una última pregunta. Si el producto cuenta con alguna certificación, que acredite obviamente que es un producto que ya ha sido testeado y que está apto para comercializarse y utilizarse como producto para motociclista. Sí, correcto. Muy buena pregunta. Mira, en general, por ser un producto ensamblado, producido en Europa, viene con la certificación europea, en particular este por la protección SASTEC, que es alemana, esa viene con nivel de protección 2. Y todos los equipos, cada uno de los modelos, cada una de las tallas, son certificadas en un laboratorio francés que es especializado en equipos de este tipo, que es uno que se llama CRIT, que lo pueden ver ahí en la página web nuestra. Están todos los antecedentes, pero está todo absolutamente certificado bajo muy buenos niveles, muy buenos estándares. Bien, y para mayores dudas, obviamente, respecto a la certificación o a la marca en sí, podrán visitar alguna página web, me imagino. Sí, claro. Está la misma página de Heelite, elite.com, donde están todos los detalles, están los testimonios, están los laboratorios de prueba, con todos los datos ahí también. Ni si no, cualquier cosa a través de nosotros también le podemos hacer llegar una información demasiado específica. Bueno Pablo, antes de irnos a la prueba, que yo creo que todos están esperando que me quieren ver, quizás ahí, pum, como Michelin, como el monito de Michelin. Claro. Sí, Flau. Vamos, y les recuerdo a la gente que pueden ver las otras alternativas en nuestra página web www.motomundi.cl, porque esta es una versión que es el High Vision, el chaleco Fluor, pero también está la versión en color negro, que estamos hablando del sistema mecánico, pero también está la versión electrónica y también está un chaleco que es chaqueta. Chaqueta completa, chaquetas con manga, más bien deportiva, que es el modelo Vented, que es más ventilado, más de verano, y el modelo Touring, que es la larga más clásica, más otros modelos, pero que son estos los que tenemos acá disponibles. Oye Pablo, ¿vamos por la prueba? Vamos. ¿Te parece? Súper. Antes que vayamos a la prueba final de la activación del equipo, me gustaría mostrarte Javier el aspecto de ventilación que tiene este equipo. Como ves, es muy abierto, muy abierto aquí adelante, tiene mucho espacio, por el lado tiene mucha también posibilidad de que entre ventilación y al abrirlo, si te lo puedes sacar por favor, podemos ver el tipo de tela que tiene, que es la tela Mech, que es también muy aireada, muy fácil de ventilar, que es esta, y aprovechando de que lo tenemos así expuesto, mostrémosles a todos también el secreto de la tortuga, que es esta concha que tiene acá, esta goma que tiene, que es la gran causante de la protección, esta es una goma alemana, con nivel 2, y esta es la que yo les decía, que protege por el hecho que va por fuera de los airbags, protege no solamente el golpe de la caída, sino que también protege los airbags y distribuye el peso, el golpe en toda esa superficie. Toda la energía. Claro. Qué bien equipado te veo, veo que estás listo ya para hacer las pruebas. Y antes de hacer la prueba de la activación, me gustaría, porque después ya va a estar inflado al equipo, pero me gustaría mostrarles la otra ventaja que tienen estos equipos airbag, de la facilidad y movilidad de cuello que tiene, versus las protecciones cervicales, que normalmente les limitan el movimiento. Aquí es como que si fueran casi con una polera, porque no tiene ninguna limitación, y después ustedes lo van a ver inflado, cómo realmente le va a fijar la cabeza a Javier con el casco, que es una de las grandes ventajas de este equipo, aparte del volumen de inflado, el hecho que cubre muy bien el cuello, que es una de las zonas más delicadas de dañarse. Así que, ¿hacemos la prueba? ¿Hacemos la prueba? Hacemos la prueba. Yo primero, hagamos, entendamos que este es el modelo mecánico, por eso que está con esta cuerda que lo une a la moto, supuestamente yo voy a hacer de moto que le voy a pegar el tirón, pero hay también una versión electrónica que no tiene esta atadura, sino que es totalmente libre. Entonces, si esta cuerda está amarrada a la moto, dijimos antes que tiene que ser por lo menos 30 kilos de fuerza para que se active. Entonces, si yo le pego un tirón, fíjense, como tiro a Javier, él no se tiró para adelante, yo lo tiré para adelante, eso es en el caso que se baje la moto, ¿se fijan? Y puede ser incluso más brusco. Entonces, ahí no pasa nada con la activación del airbag. Yo lo que voy a hacer ahora es tirarlo brusco para intentar que se infle realmente todas las zonas que vamos a ver, ¿ya? Ahora va la prueba definitiva. No fue suficiente, ¿viste? Tiene que ser más de 30 kilos. Ahora sí que espero hacerlo. Sonó más porque estamos en un ambiente cerrado. Gírate, por favor, y mueve la cabeza para que veas cómo cambió la situación del cuello. Esta es la cubierta que yo les decía que cubre absolutamente los airbags, porque la cubierta de goma va por fuera, cómo cubre hasta el nivel de las caderas y acá clavícula, todo el borde de las costillas y adelante todo lo que es tórax, todo lo que es columna vertebral desde el cuello hasta el coxi y adelante todo lo que son las costillas. Como ven, todavía está inflado, porque esto tiene aproximadamente 5 a 7 minutos de que se mantenga inflado y con el tiempo se va a ir desinflando a poquito, porque esto permite que si la persona se cae, se arrastra y después choca contra otro objeto, todavía esté muy protegido, ¿ya? Y si quieren desinflarlo rápido, porque ya la persona se paró y no tuvo ningún problema, es cosa de abrir acá, soltar el cilindro. ¿Quieren que lo haga? Probamos para hacer un desinflado rápido, ya que ya lo vimos inflado. Si queremos desinflarlo rápido, lo único que habría que hacer es soltar acá el CO2, o sea, el cilindro de CO2, para reconstituirlo y vamos a ver también cómo salió la bolita metálica que les decía al principio. Esto es lo único que van a tener que hacer para reconstituir. Escuchan cómo sale el aire, ahí sí que ya quedó totalmente desinflado. Y lo que se ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada y esta fue la pelotita que le sacaron antes una imagen que iba metida acá y esto es lo que hay que soltar. Ahí se alcanza a ver el resorte, no sé si se alcanza a ver el detalle del resorte. Al desatornillar con la llave, dale acá abajo, vamos a volver a poner la pelotita, vamos a poner uno nuevo porque este ya está perforado, se ve que está perforado. Vamos a volver a atornillar uno nuevo hasta el final y el airbag está 100% utilizable otra vez. Pregunta, Pablo, ¿cuál es el valor de uno de esos repuestos? Estos a precios de tiendas, dependiendo del tamaño, parten de $34.900 pesos, $34.990. Es de ese orden. Lo que vale una caída no ir a la clínica o a haber quedado. Y ahí ya vieron que quedó totalmente recompuesta la figura de Javier, todo desinflado. Estamos, por favor, despídete de los amigos. Pucha, nada más que agradecerles mucho la acogida en la casa de Motomundi, con Javier y con todo el equipo de producción acá y contactarse a través de la página de motomundi.cl para encontrar nuestros productos, toda la gama de productos y cualquier duda vamos a estar siempre a disposición de ellos para que nos alcancen a aclarar sus dudas. Así que muchas, muchas gracias por todo el tiempo que nos dieron. Gracias a ti, Pablo. Te veo en la ruta. Gracias.